Sois fundamentales, sois decisivos, porque la verdad es que sois los mejores, es así, sois los mejores. Nuestra historia, como siempre digo, y ya para terminar, nos enseñó a no rendirnos. Nuestro mito se ha construido con la entrega hasta la extenuación y por eso la leyenda blanca está repleta de conquistas que podían parecer inalcanzables como la que anoche celebramos. Esto es lo que hacemos y esto es lo que somos, esto es lo que aprendimos de nuestras mayores y esto es lo que tenemos la obligación de seguir alimentando. Muchas gracias. 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 Gracias.